Ya lo he comentado al principio del programa, estamos en el restante que en Eduardo con la entrega de los premios de los tertulianos de Joma for the Jog y estamos con Manolo Reina. Prácticamente cuando salga el lunes esta entrevista, él seguirá de vacaciones pero ya cerquita, cerquita de dejar nuestra isla. Manolo, ¿qué piensas ahora cuando va a ser realidad el que dejas la isla? ¿Qué sientes ahora? Bueno, al final son muchos sentimientos porque aquí he vivido cosas muy bonitas y me voy con un sabor dulce porque me voy con la conciencia tranquila de haber hecho mi trabajo bien, de haber, bueno, yo pienso que he estado a la altura de lo que representa esta camiseta, de lo que representa este club y bueno, me voy satisfecho por poder devolverle a todos esos aficionados todo el apoyo y todo lo que ellos me han hecho sentir durante estos cinco años. Bueno, ¿te vas enfadado o dolido un poco? Bueno, me voy un poquito de todo, sí que es verdad, sí que es verdad que bueno que este último año no ha sido un año fácil para mí, ha sido un año, bueno, complicado donde empezamos un año muy ilusionante después de ascender otra vez a primera división, ¿no? Donde el año de segunda fue un año complicado pero bonito y este año en primera ha sido un año un poco, no porque, no porque en un tramo de la liga no estuviera jugando, que es independiente, me da igual al final, yo sé cómo va el fútbol y de qué va y sé que una vez esto tocará jugar, otra no, pero bueno, creo que tal vez no fue la manera más justa posible y me sentía un poco dolido, ¿no? Y bueno, he intentado de trabajar, de ayudar al equipo en todo lo que he podido, he podido participar en los últimos partidos y ayudar al equipo que es lo más importante y bueno, me voy con el sabor este de poder dejar al Mallorca en primera división habiendo venido en segunda vez en un momento muy crítico como era en el momento que yo llegué y bueno, es triste porque te vas de un club donde los quieres mucho, donde has vivido muchas cosas, donde te han tratado muy bien, la afición, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, pero a la misma vez un poquito de tristeza porque cuando te vas de un sitio que le tienes tanto cariño y que los quieres tanto, pues bueno, te entristece un poco. ¿También la tristeza es de la manera en que se te dijo de que no ibas a continuar o no? Bueno. ¿Por cuándo se te dijo realmente, Manolo, no contamos contigo? Bueno, al final uno ya es mayorcito, ¿no? Ya, ya. Y se da cuenta que cuando llega a cierta fecha y no te dicen nada, tienes que darlo por hecho, ¿no? Bueno, yo, bueno, ya entendí rápidamente que mi etapa aquí había terminado mucho antes de que terminar el año, ¿no? Y bueno, intenté hacer mi camino, intenté buscar el sitio donde yo creía que podía ser feliz jugando, donde más sí, más ilusión a partir, parte de todo, ¿no? Porque al final uno tiene que buscar su sitio y bueno, hice mi camino y bueno, lo encontré. Podemos decir que esos cinco años que has pasado en Real Mallorca, pasa volando el tiempo, pasa volando los años, ¿han sido de los mejores tu carrera deportiva? Sí, 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 evidentemente aquí he estado cinco años maravilloso, yo creo que al mejor nivel que he tenido en otro club. He tenido muy buenos años también en el Levante, en el Nasti, pero bueno, aquí la verdad que yo creo que ha sido al mejor nivel que me he encontrado, ¿no? Se han juntado todas las cosas que tanto la gente como mi familia, como todo, he estado muy a gusto. Soy un tío currante que siempre intento estar, bueno, al pie del cañón de trabajar, juegue o no juegue, y bueno, y al final yo intento de trabajar, ayudar para irme a la cama con la conciencia tranquila. He hecho todo lo que he podido con el Mallorca hasta el último día, eso no me lo puede recriminar nadie. Bueno, tal vez a lo mejor me hubieran gustado que las cosas hubieran pasado de otra manera, no ha sido así, pero yo por mi parte me quedo muy tranquilo. ¿Quién se va? Y ahora, os vais a casa, porque hay que decir que te vas a Málaga y os vais a casa, siempre es importante volver a casa, pero de la familia, ¿a quién le ha costado más realmente el irse de la isla? Yo ya me lo puedo imaginar, porque es normal. Sí, bueno, al final las niñas tienen aquí ahora todos sus amigos, tienen todo, pero bueno, también se van a ir a otro sitio, donde ellas tienen toda la familia, son muy felices y bueno, se va acercando el momento y ven que se va haciendo cada vez más realidad, y bueno, te hacen preguntas, se ponen tristes, pero ya te digo, lo que le quitan por un lado, al final por otro lado, pues van a tener allí pues toda la familia que prácticamente desde que nacieron nunca la han tenido, y bueno, es una sensación un poco extraña, pero yo creo que bueno, que es la acertada. ¿Te vas a Málaga? ¿Ya has firmado por el Málaga, podemos decir o no? Bueno, todavía no más. ¿Todavía no has firmado aún? Todavía no me han presentado, pero bueno, ya veremos, yo creo que queda poco. ¿Pero ya se ha hecho o no? Bueno, ya veremos. ¿Hay que discutir todavía? Hay que discutir todavía, pero bueno, ya veremos. Pero si no, otros equipos me imagino, ¿no? Sí, no, sí, sí, pero bueno, yo creo que mañana me toca mi despedida ya definitivamente con el Mallorca, y a partir de ahí ya, pues bueno, se irán dando otros pasos, pero lo primero me gustaría despedirme de toda esta afición, de la gente que tanto me ha dado, y luego ya veremos a ver dónde voy. Pues ahí tienes la cámara. ¿Qué le puedes decir? Porque podemos presumir de tener miles de espectadores, de ser líderes en la información deportiva, ¿qué les puedes decir a esos miles de aficionados, y que no son nacidos en Mallorca, pero que nos están siguiendo? Bueno, darle las gracias desde el primer momento de que llegué aquí, que me han hecho sentir como uno más, y no es fácil, ¿no? Cuando vas a un sitio, sentirte acogido, sentirte querido por la gente, y bueno, yo he intentado de los cinco años que he estado aquí en el Mallorca, intentar hacer las cosas lo mejor posible, para que ellos se sientan representados por mí, y bueno, me voy con una satisfacción tremenda de poder dejar al Mallorca en primera división, y nada, espero de poder haber estado a la altura de lo que merece esta afición. Salva, ha sido un placer tenerte esos cinco años, ha sido un placer el estar con nosotros, esa relación que hemos mantenido, y siempre he dicho, y llevo muchos años en esto, muchos años, que lo importante, a veces de las críticas en los comentarios, es dejar amigos en el mundo del fútbol, y yo creo que tenemos bastantes ex-jugadores, amigos, conocidos también, y yo creo que tú vas a ser uno de ellos, y esa es tu casa, y confío en verte en el Mallorca, porque con mí no tenemos previsto ir a ver el partido, cuando juegues con el Mallorca, ir a verte, eso es seguro, eso te lo garantizamos. Allí tenéis una casa, la verdad que sí, que muchas gracias por el trato, y bueno, ya sabéis. Gracias, capitán. Nada, vosotros.